Sobre algunas cuestiones que ha comentado don Roberto, por ejemplo ha dicho que no sabía por qué se le había cambiado el nombre, que los rusos habían cambiado el nombre a Bakhmut. No es que le hayan cambiado, es que Bakhmut es el nombre ucraniano y el nombre ruso es Artimoks. Entonces los rusos siempre le han llamado de esa manera. Es como aquí los ucranianos cuando reciben la herencia, digamos, de la Unión Soviética de Ucrania y lo constituyen como Estado, lo que hacen es imponer la lengua ucraniana como lengua obligatoria y cambian los nombres a muchas localidades. Como Victoria y Gasteiz. Como Victoria y Gasteiz o como por ejemplo Onda Rivia con relación a Fuente Raviar. Entonces por eso ahora en todos los sitios no vemos Kiev sino que vemos Kiip, habrá visto usted, o no vemos Leópolis sino que vemos Liip y lo mismo pasa con Bakhmut. El nombre en ruso es Artimok y por eso ellos han vuelto a ponerle el nombre que tenía, que ha tenido toda la vida desde el punto de vista de la lengua rusa. Eso por un lado. El tema de los Wagner. Es muy importante el tema de los Wagner desde el punto de vista de la estrategia militar. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que un ejército de mercionarios resulta que es el que está en la vanguardia de una guerra. Esto no ha ocurrido nunca porque fíjese que por ejemplo los americanos tenían los Blue Water, creo que se llamaban, en Irak, pero no hicieron jamás ese trabajo. Aunque tenía mucha gente y estaban muy bien pagados, nunca jamás fueron, primero un colectivo tan grande, no es verdad que fueran 50.000, eran aproximadamente unos 20 y tantos mil, son que pueden crecer porque son gente que están viniendo primero de las cárceles y muchos de ellos de África. Pero efectivamente es la primera vez en la historia que sea una circunstancia como que un grupo de mercenarios, que es un grupo de mercenarios, es el que está en la vanguardia de una guerra y es el que está efectivamente ganando posiciones en la guerra. Eso por esa razón es importante. Y luego a propósito, hablaba don Roberto del tema del fósforo blanco que es importante, que lo han utilizado los rusos, que también lo utilizan los ingleses. Ahora aquí ha pasado una cosa que tampoco se está hablando demasiado. El otro día los rusos están lanzando constantemente misiles a diferentes posiciones dentro de Ucrania que alguna gente dice, pues qué barbaridad, porque están mandando no se sabe dónde. Están mandando a sitios que ellos saben que es donde los tienen que mandar desde el punto de vista militar. No vamos a olvidarnos de otras cuestiones. Y ha ocurrido una cosa gorda, que es que le han pegado a un depósito de uranio empobrecido, combustible enviado ahí por los británicos y que estaba depositado cerca de Polonia. Hay unas imágenes en vídeo y en foto de una seta inmensa, muy parecida a la seta de una bomba nuclear, pero no exactamente igual porque son diferentes. No tiene el brillo que tenía, por ejemplo, la Hiroshima, etc. Y el efecto de radiación que se ha producido a raíz de que los misiles hipersónicos de los rusos, que son muy complicados de detener, por cierto. Es una de las cosas que en este momento la OTAN evalúa y la evalúa como un problema. Son complicadísimos de detener por los ejércitos de Ucrania y de la OTAN los misiles hipersónicos. Ha dado en un depósito de combustibles de uranio empobrecido y los niveles que hay de radiación en toda esa zona del oeste de Ucrania, incluso penetrando en Polonia, son muy, muy, muy dramáticos. Cuidado con este asunto.